20 kilos de carne y 20 kilos de pan son algunas cosas que integraban el gran asado unificador que organizó la dirigencia azulgrana para brindarle apoyo a los jugadores. Con respecto a lo futbolístico, los 11 todavía no están confirmados, pero se cree que habrá dos variantes. El ingreso del juvenil Walter Kahneman en defensa y la vuelta de Enzo Kalinsky en la mitad de cancha. Hoy habló con la prensa Jonathan Bottinelli y entre otras cosas deja un título. Son los cuatro partidos más importantes de la institución en los últimos 10 años. De los últimos 10 años creo que estos cuatro partidos son lo más importante que tiene San Lorenzo por delante. Ya sea para permanecer en primera y para poder organizarse de cara a todo lo que venga después. Necesitamos ganar el domingo sí o sí para seguir con chances para la salvación y para no jugar promoción. Y el plantel está bien, golpeado anímicamente por el otro día creo que se vio una fatalidad haber perdido el partido. Creo que no merecíamos ni ganarlo ni perderlo. Creo que un empate, un punto para cada uno y bueno nos fuimos con las manos vacías. Pero ya hay que reponerse de eso, hay que pensar en Newell y tratar de ganar como sea. Creo que la mente fría y el corazón caliente para no dejarnos llevar por la gente, por la ansiedad de la gente que seguramente va a venir a apoyar. Pero va a querer que a los 10 minutos vayamos ganando un 3 a 0. Que ojalá se dé porque a nosotros también nos vendría bien. Pero bueno, va a ser un partido muy duro. Un equipo que creo yo que no se va a venir a meter atrás, que juega bastante bien, trata de presionar siempre la salida del equipo rival. Y creo que nos va a generar espacio, que fue lo que nos estuvo faltando en los últimos partidos, que los equipos se nos replicaban bien atrás y nos costaba entrarle. Ahora vos podés subir tus videos a San Lorenzo TV. Es fácil, agrega con tu celular, cámara o filmadora. Completá los datos y en segundos todos los foros van a ver tus videos. ¡Yo soy el Mario de los Buenos! ¡Yo soy el San Lorenzo!